Efectivos navales del Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua realizaron la operación de salvamento, búsqueda y rescate de dos ciudadanos que naufragaron luego de haber sido asaltados por piratas haitianos en aguas de República Dominicana. Ambos dominicanos realizaban un paseo, cumplían años, el 30 y 31 de marzo, sin embargo la festividad se convirtió en pesadilla, quedaron a la deriva luego del asalto que los dejó sin combustible y provisión, quedando en pleno mar a la voluntad de Dios. Las corrientes marítimas los trajo a aguas del Caribe nicaragüense, propiamente al sur de la isla de Ramaquí, en el municipio de Lufis. Lamentablemente Juan Carlos Mate, quien cumplió año el día que zarparon de Puerto Plata, no sobrevivió y falleció cinco días antes de haber sido encontrados. Mi compañero falleció, él no aguantó la calle, no aguantó el sol y también, desde esa fecha del día, primero, por ahí, por el día 31, al Garete, yo le decía que se echara agua para contar el sol y se afligió a las embarcaciones que hacían un seño para que no recatara, no obedían. Wellington Manuel Batista, quien cumplió año el 31 de marzo, un día antes de ser asaltado, fue rescatado con vida y trasladado al hospital regional en Lufis, mientras el cuerpo de Juan Carlos Mate fue trasladado al Instituto de Medicina Legal por la Policía Nacional por su calidad de extranjero. Sin embargo, el médico forense descartó indicios de violencia al no encontrar lesiones en el cuerpo. En Crónica TN8, Antonio Sujo. La Policía Nacional por su calidad de extranjero.